¡Familia! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a intentar sacar algún cuchillito o algo así que esté flamita, ¿vale? Ya sabéis, como siempre digo, acordaros que tenéis el código chinillo, 10% de buenos 0,50 centimos gratis y el 7% que os regalamos de suerte de nuestra comunidad. Otra cosita, ya no hace falta que os lo diga, pero os lo recuerdo. Mayores de 18 años y jugar siempre con responsabilidad. No me jodáis, ¿vale? No me jodáis. Una cosa también te digo, vamos a abrir la primera vez, a ver si tenemos los monguitos de verte hoy. Vamos a abrir un par de veces mi caja, que aún no está hecha, aún no está puesta para batallas. Voy a esperar a que las pongan. Va, tío, escúchame algo, hombre, qué guapo estaría, tío. Qué guapo estaría, tío. Ahí tenemos la boom. 74 pavos. Bueno, vamos a esperarnos a ver qué hacemos con esos 346 euros. Vale, vamos a crear batallas. Os voy a poner al día de cómo se hace esto. Si no tocáis absolutamente nada, os van a salir ordenadas de la misma manera que os salen visualmente, digamos, en la primera página de Keydrop. Os van a salir, aquí arriba, digamos, que os van a salir siempre las nuevas cajas, ¿vale? En este caso, pues las que tenemos de tema, digamos, por el Blackfeeder. Bueno, las que hay con descuento y son nuevas, ¿vale? Y luego ya, pues, tema jugadores de, digamos, de Keydrop. Jugadores profesionales y luego ya las de toda la vida. ¿Qué hacemos? Si os venís aquí y ponéis ordenar por precio, si ponéis más, van a salir todas juntas. ¿Qué significa eso? Con el modo Joker que han puesto nuevo, aquí os van a salir la caja más cara en modo Joker, ¿vale? Que son 3.352 pavos. Otra cosa, os van a salir cajas que no están de normal puestas, digamos, aquí en España. Quiero pensar que al poner en el modo Joker, pues, te abren toda la gama de cajas que hay fuera de España y demás. Porque estas cajas, por ejemplo, Popo, ERAI, REM, SUA, todas estas cajas, ¿vale? Más que nada para que las veáis, si os venís aquí, por ejemplo, a la página principal, aquí no están. Lo digo más que nada también por si os pica la curiosidad de ver las cajas de otros países, pues, oye, pues, le echéis un ojo y lo que más interese. Pero bueno, no es el tema. El tema es batallitas, ¿vale? Ah, otra cosa, que casi se me va, casi se me va, casi se me va el sorteo. Acordaros, ¿vale? Por ahí los tenemos activos, 74 personas y 220. ¿Cómo podéis entrar? Metéis 15 euros con el código chinillo y entráis a dos sorteos de 1.000 pavos, ¿vale? Dos sorteos de 1.000 pavos, así que ya sabéis, dadle cañita. Y siempre con responsabilidad no me jodáis. Y dinero que no, ¿eh? Que no necesitéis. No voy a hacer borro, estoy cansado de hacer borro. La Elaine esta, que la verdad es que está bastante bien esta caja. Hoy no voy a poner mucha caja, que no quiero enpepinarme de ponerme ahí 70 cajas y hacer tanta batalla. Voy a hacer batallas cortas. Pues sí que me va a tocar hacerla con borro. Mira, hacemos una cosa, ¿vale? Hacemos simplemente esta con borro y luego ya ponemos sin borro, ¿vale? Es que, claro, es que el borro en verdad está bien porque te da facilidad para poder abrir cajas más tochas, ¿sabes? A ver, que luego el porcentaje de lo que te llevas es un 10%, que tampoco, ¿sabes? Eh, está bien, porque te cae un pepinaco y, pues oye, más facilidad que tienes, una caja de 200 pavos no lo vas a tener una de 7 euros, ¿vale? Pero sí que es verdad, coño, tienes la oportunidad de poder sacar un... Venga, vamos, va. ¡Tarifa! Vamos, va. En la última ha sueltado algo. Y la Fox, ya sabéis, la Fox es mi caja, así que... Pues no quiere. Tarifa, tío. Últimamente tengo que decir que quitando yo... Es que es mi caja. Vamos, vamos, joder. Esto por aquí... Venga, Stax, pórtate bien, va. Pórtate bien. Una cosita, mientras vamos haciendo la batalla. Voy a hacer una cosa, todo el que comente este vídeo, ¿vale? Todo el que deje un comentario y deje un like va a entrar en un sorteo que vamos a hacer en mi canal de Twitch, ¿vale? Si alguien quiere saber dónde es, abajo en la descripción tenéis los enlaces. Hacemos directo todos los días, ¿vale? Todos los días donde hacemos sorteos, regalamos skins y pues estamos jugando partiditas, estamos jugando a la comunidad, ¿vale? Si te aburres, si no tienes dónde ir, pues oye, toda persona es bienvenida. Y los sorteos, por ejemplo, los hacemos allí. No. Esta no me gusta. Yuna, pabila. Yuna Clark. Vale, joder. Bien. Vale. Vale, va. Bien. Vale, pues ahora miraremos a ver, a ver qué podemos sacarnos con estos mil pagos. Y seguramente os voy a dejar un tercer sorteo hecho, ¿eh? Ahora lo miraré a ver. ¿Vale? Ahora lo miraré. Familia. Ya sabéis, jugar con responsabilidad porque algunas veces os puede pasar esto y otras veces, pues oye, vais a perder, ¿vale? A la larga siempre vais a perder, pero bueno, jugar siempre hay dinero que no necesitéis. Familia. Sé casi un vídeo cortito, pero prefiero retirarme esto y por lo menos, oye, pues no siempre perdemos, ¿vale? Que no siempre se pierde y cuando ganas, pues oye, hay que retirar el profit, ¿vale? Familia, un besito muy, muy, muy grande. Muchas gracias a todos por el apoyo que dais en todos los vídeos. Un besito muy grande y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!